Tengo que compartir con vosotros la maravilla que me acaba de pasar. Me llaman de número oculto. Y número oculto es la policía, aunque te van a amenazar. Y no era la policía, me dicen. ¡Eh, tío! ¿Eres Dani Esteve? Y digo, sí, ¿eh? El mismo, ¿por qué? Me dicen, estás en Madrid, ¿verdad? Digo, sí, estoy en Madrid, ¿por qué? Me dicen, sabemos dónde vives, sabemos dónde entrenas, cabrón. Vamos a ir a por ti. Y le digo, escúchame, tendría ubicación y acabamos antes. Y me ha jugado. Putas anchoas. Tengo que compartir con vosotros la maravilla que me acaba de pasar. Me llaman de número oculto. Y número oculto es la policía, aunque te van a amenazar. Y no era la policía, me dicen. ¡Eh, tío! ¿Eres Dani Esteve? Y digo, sí, ¿eh? El mismo, ¿por qué? Me dicen, estás en Madrid, ¿verdad? Digo, sí, estoy en Madrid, ¿por qué? Me dicen, sabemos dónde vives, sabemos dónde entrenas, cabrón. Vamos a ir a por ti. Y le digo, escúchame, tendría ubicación. Y acabamos antes. Y me ha jugado. Putas anchoas.